Hola a todos chavales y bienvenidos una vez más Que en el de Spursito, soy Spurs y por aquí tengo a Pollo, buenos días Pollo Buenos días Spurs Estamos en un nuevo FIFA Poker, si han vuelto los FIFA Pokers otra vez Ya hemos hecho la ida de este FIFA Poker en el canal de Pollo Yo de momento no voy muy bien, pero primero pasar por ahí a ver como hemos quedado Y ahora vamos a hacer la vuelta, los suplentes, me parece que son 7 suplentes Vamos a hacerlos y vamos a ver como acaba este FIFA Poker, que ya os digo que de momento Pollo me estás... Fornicando, fornicando Estás fornicando Dilo clarísimamente Si no sabéis de que va el FIFA Poker, lo hemos contado en el principio del vídeo de Pollo Así que es mejor que si no sabéis de lo que va, id ahí y miráis las normas y miráis pues la ida Y nada, vamos ya con los suplentes, vamos a abrir el primer suplente y vamos a empezar con las apuestas ¿Te parece bien? Me parece Pues vamos allá No Bueno Va, mi canal empiezo tú apostando Empiezo yo, ¿no? Si 7K 10 Lo veo Porque no confío mucho en lo que llevo Si, yo tampoco Llevo una pareja Yo una doble pareja, así que Empiezo yo ahora 15K Joder, vas a piñón, eh Es que necesito recuperar, tío Yo no, 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 con esto no puedo ir, nada No los ves, ¿no? 5K pa' ti Me llevo 5K Encima me ha salido el tonto el nabo del Coleman y no Vale Vale, empiezas 9K 12 15 Buah, te estás embalando, eh Los veo los 15, va Oh, no ha subido Bueno, 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 bueno Tengo una buena mano Como tengas doble pareja o menos, retírate Pues me retiro Trio de 79 Es que siempre que salen cartas flojas, cartas bajas es cuando más posibilidades hay Sí, 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 sí Vale, uh, 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 20K ¿Qué? Sí 30K Eres un mierdas, tío, eres un... Es que no sé, tío, o sea... O sea, ¿te has tirado el farado otra vez? Las veo, las 30K, ¿qué tienes? Va, listo ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Sí, ¿qué tienes? ¿Quieres ver lo que tengo? ¿Qué? ¿Lo quieres ver? Sí Un pedacho de full ¿Y tú qué tienes? Como tengas un poker me matas Un... No, un jardinito de flores Joder, qué susto me has dado, eh Me sabía que no quería un poker, cabrón ¿Te imaginas que te gano un full? Hostia, ya me hubiera acojonado, eh Hostia, 30K, es muy tocha, eh Me pongo las gafas de ganar porque esto ya no puede ser Por eso gano, porque voy todo el rato con gafas ¿Quién empieza ahora? Que no me acuerdo Eh... tú 8K Eh... 15, va Las veo No, sube un poquito, cariño ¡Oh, que me has cargado, eh, cabrón! Llevo un full ahí, tu perro ¡Oh! Doble pareja yo Pues... claro Sí, pues sí Dale, va, que quedan dos ¡Penúltima carta! ¡Vamos allá! ¡Ufff! ¡Eeeeh! Se está dando una embolia, huevo ¡Eeeeh! Sí, sí, yo 15K Hemos venido a jugar, ¿no? Las veo, va ¿Ves 15K? Sí, lo veo ¿Tienes más de una pareja? No Yo también tengo pareja ¡Oh! Y lo más probable es que te haya ganado con mi pareja ¿Es tocha? Sí Pareja de 81 Buah, pareja de 90 ¡Lol! ¿De 90? Venga Bueno, acabo de recuperar Ahora mismo En este, este, este FIFA Poker Estamos empatados Estamos empatados ahora mismo A 45 Si mis cálculos no fallan Venga, vamos con la última carta Yo también Le doy ya 9K 15 20 30 30 ¿Qué? ¿Qué? No, se me ha ido ¡Oh! ¡Me lo vamos! Lo tengo que ver, lo tengo que ver, lo tengo que ver Quiero ver lo que tiene ¿Seguro que lo quieres ver? Sí ¿No te quieres plantar en 20K que así solo pierdes 20K? No, no, no 30, 30 Espero que tengas algo ¿Tienes algo tú? Yo tengo algo Vale, yo también Yo tengo una pareja Yo también Mi pareja es de cartas de oro único Adiós ¿De cuánto? 77 ¡De 80! Hijo puto Menos mal que me la he jugado Sí, señor 30K jugando con una pareja de 77 Estoy, estoy a gusto Estoy, estoy bien Estoy bien Qué hijo puto No me extrañe Me voy, me voy contento Me voy contento Sí, chicos Dejad ahí un buen like Ya os digo Si vemos tanto yo como pollo Que los dos vídeos tienen mucho like Mucho ahí Mucho apoyo Mucho amor Obviamente va a haber revancha Porque esto no puede ser O sea Me ha ganado, tío Sí, pero por bastante Joder No es que me haya Me ha follado el culo Así que nada, chicos Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Y pollo No sé si tienes algo que decir Like a vos Ponte en plan pose de like a bad Like a vos Chao, chicos Nos vemos en la próxima Chao, pollo Chao Chao, pollo 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 Chao, pollo